Música Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Sol Y bueno, como pueden ver, estoy grabando seguido, o sea, de hecho sigo comiendo Acabo de terminar de grabar el anterior capítulo y estoy grabando este, así que aún no se sube el pinche video y no puedo ver sus 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 motes Vamos a ver si en este video atrapó a los Pokémon de cada ruta y luego ponemos los motes con el Pokéhex Y me mando todos los saludos y todo lo correspondiente Porque luego me olvido, ojo Ah, no, esta es la ropa, esta es la ropa creo Ah, no, aquí el Pokévisor para tomar las fotos ¿Pero qué será eso del foto? ¿Cómo era eso del fotoclub? ¿En qué parte será eso del fotoclub, güey? No es aquí entonces, es más allá ¿Qué pasa que el fotoclub iba a ir en vez de hacer estas huevadas con el Rotom Deck? Pero veo que no A ver, aquí puedo comprarme ropa, ¿no? Por todo no tenía ropa interesante creo A ver acá Ah Bueno 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 Eh Qué mierda, no tengo donde un Pokémon Carajo Nos vemos de mano Cada día puedo mandar una rotaría y se me salga con la idea del Pokémon Entonces Ganaba algún regalo Queda seguro de una Super Bowl, pero bueno Trenetitilo ¿Cómo ha ido a la oficina de turismo? Genial Ha mejorado la Rotom Deck Ahora se pueden sacar fotos con los Pokémon Ah Rotom es un Pokémon prodigioso, ¿verdad? Hola, eh Ojo Esa cara de 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 la Lilia Ok Otra vez me quiere llevar a probar su delicioso chorizo Negro Y ahora como soy chica, otra vez entonces Ojo A ver, este me hace hacer lo de Lo de tomar la foto del Pikachu No quiero un Pikachu, ¿no? Entonces voy aquí Y aquí Pra Pra R A, B, X, Y, R L, R Si ves que es un Pikachu Hola 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 Pikachu Listo De ahí elijo lo que más me guste Que es esta Me dieron mis puntilios No, pues no se payas Ya Esto ya sabemos cómo funciona Así que no hay nada De novedazo A ver, yo creo Que ahora sí vamos a hacer lo que les dije, chicos Que es atrapar a los Pokémon De la ruta Anterior Para que no haya trampas Ni nada Quiero que Atraparlo de una vez Es que luego Por ejemplo Aquí hay otra ruta, ¿no? Que no es ruta Pero, o sea Son las Son los céspes Que hay ahí en la ciudad Entonces También me voy a atrapar ahí Y para no tener Rutas que me olvide Y luego me olvide Y me diga Sí, pero atrapaste ahí Que no sé qué Que Triller Es un trazado mental Entonces mejor Atrapa de una vez Y después no me olvido ¿Ya? Entonces vamos a ver Tengo dos chances De atrapar a los Pokémon Bueno, las reglas de siempre ¿No? Que ya saben Puedo atrapar a los dos primeros Pokémon Pero tengo que lanzar los datos Si me sale múltiplo de dos Lo atrapamos Si me sale múltiplo O sea Si no me sale múltiplo de dos O sea Un número impar Ya, a ver Drowze Ya, Drowze Cogemos los dos dados Ahora tengo otro dado nuevo chicos Tenía por ahí No lo había visto Que es este de multicolor Medio rojo con azul Entonces en teoría Va Todos en vivo y en directo ¡Nueve! Ya, a ver Vamos a acercarlos todos En vivo y en directo Para que lo vean bien Pero yo creo que Por el marco que tengo En el juego no se ve bien Ahí está 5 y 4, 9 ¡Qué mierda, loco! Esto está medio denso, eh Esto está medio denso Porque no voy a poder Atrapar todos los potones Por ejemplo, este Drowze Hay unos vidrios, güey Hay unos vidrios Y ya no puedo atrapar Otro Drowze En esta ruta Por lo menos Si me sale otro Drowze Sí, sí Es difícil de usar La verdad No me gusta Lo que digas Lo que digas Entonces Como les decía Que ya no puedo atrapar Otro Drowze En esta ruta Pero si me sale En otra ruta Sí puedo volver A intentar atrapar Un Drowze Así funciona esto Segundo Pokémon De ruta Es un Pokémon muy interesante Por favor Pokémon chévere Pokémon chévere Vamos Turtonator Ya Buje Ok Tengo primera Con las chicas Pero bueno A ver, ahí va Si una chica me deja un mate Bueno, felices todos Felices los cuatro A ver Y... No puede ser ¿Están viendo esto? Seis y tres Nueve Hermano Ah, qué mala suerte Que tengo Turtonator Güey Ah, Turtonator Me va a costar mucho Superar esta pérdida Je Qué mierda Hermano Voy a prender Otro ataque No me he fijado Tengo que ya Seguir a los ataques Si no voy a estar Aquí como a prender Qué mierda Tío Qué mierda Voy a llorar Te prometo No puede ser Que me he salido otra vez Sin par O sea, más lo que Me estaba esperando Para trapar Pokémon Que ni se que Que los motes Y... Y no puedo trapar Ninguna en esta ruta Qué mierda Tío Se cagó Se cagó Porque solamente Tengo dos Pokémon Para el equipo Por la otra regla Que solamente Puedo usar dos o cuatro Si tuviera por lo menos Uno más Hubiera atrapado uno más Se podría utilizar A los cuatro ¿No? Por otra solamente Puedo utilizar Múltiplos de dos Y como tengo tres Solamente puedo utilizar dos Joder Joder Y aún se está subiendo El capítulo cero Así que Todavía no sé Qué opinan ustedes Acerca de las reglas Pero esperemos Que no les moleste Hacer ese mini Cambio que acabo De hacer recién Que era Atrapar dos Pokémon por ruta Porque si no Imagínense Incluso Con dos oportunidades No puedo pasar por aquí De una Bueno Primero hagamos Lo que tengo que hacer Acá en la isla Y de ahí Hacemos lo de Lian Quiero acabar Este capítulo Haciendo lo de Lian Pero quería tener Cuatro Pokémon Para Para lo de Lian Ah, aquí Aquí es la ropa Me confundí Con el anterior Lugar Me la dije Mi mamá Ya Digamos De pinche madre Ya ¿Qué? ¿Me da ropa o qué? ¿O qué? ¿O qué es lo que me da? Ah, para ganarme Color de ojos Entiendo ¿Qué maquillaje? What the fuck? Ay, no quiero maquillarme No soy una putringa Es que esto es porque Me parecen niños O sea, perdón Estas personas Parecen niños Y no es como que Quisieran No sé A ver, mi ropa No me gusta para nada Así que Quiero ver si tiene ropa Interesante ¿Con cuál estoy? Ah, con esta Como blusita fea Feo, feo Me gusta esta Me gusta esta Pero con 980 ¿Qué más tengo? Con una Bien azul Pero bien azul Esta peleta No está tan azul No está tan azul Con una negra Es que no queda bien No tampoco queda bien Como está ¿Se queda feo? ¿O queda...? Calcetines A ver, los calcetines Ay, pegafol Ay, pegafol ¿Y gorra? Oh, qué fea gorra, tío Voy a ir así Media chistosa Por ahora Porque no tengo más ropa Pero esta gorra Con esta huevada En la cabeza No me gusta Pero tampoco Las que estaban aquí De hecho No quisiera usar gorra Pero vale Tampoco pasa nada Es que hay una chica Es bonita Cuando está así largo ¿Eh? ¿Qué es eso? Ahí, miren Que está brillando Ahí ¿Qué es esto? Ya ¿Pero qué es esto? ¿Hola? Es una insignia Verí, intento de descubrir ¿Dónde está? ¿Qué es eso, güey? Eh, que aquí viene algo Mira, que hay otra ¿Qué rayos? ¿Hola? Ah, aquí me queman el cabello Sí, pero aquí Yo me acuerdo Que había unos puertos Unos feos A ver, si quiero un arrastre A ver si es verdad Cortar Cuatro Cuánto dinero me piden A ver No me gusta mi cabello La verdad Pero bueno Ya, ya lo que digas Que ni sé qué Corto, riso, largo Medio, recogido Lado, trenzas Trencitas Media melena Despuntado A ver Media melena Despuntado A un lado Como está ahorita Ah, sí me gustó Vean Sí me gustó Está bonito Aunque no me gusta el cabello O sea, el Perdón El sombrero Pero bueno Avancemos Me gustó Con el cabello Ah, ahorita Te meto A ver, por aquí ¿Qué hay? ¿Hola? ¿Alguien puede decirme Que son estas insignias? For sure No puedo preguntar aquí ¿Qué hijos de mí? Aquí está Liam Ojo A ver Liam ¿Qué me cuentas? Hola Soy Liam Soy yo El capitán Liam Como ves Acabo de Pegar aquí De una de estas Maravillosas Do Do Insignias Do Insignias What the fuck Recoger las domicilias Durante el recorrido Insular Es una forma muy práctica De saber cuánto Has avanzado Se podría decir Que son como una pequeña guía Para los que afrontan Este desafío Ya ¿Y esa M rara? Me parece que significa algo Pero no me acuerdo qué es Por lo visto Cierto grupo de bibliotecas Conocidos como Multimusculo Tiene nada mejor que hacer Que dedicarse a incordiar Ya Despegar las domicilias Qué cabrón Qué cabrón Bueno Tenemos las domicilias ¿Cuántas serán en total? Pero bueno Yo había aquí dos más Así que A por ellas A por ellas A por ellas ¿Dónde era? Aquí Gracias Y aquí Por aquí O no es por aquí Bueno pues ya me metí Si ya no sé Primer Pokémon derrota Y espero que sea bueno Y que me salga para el pinke nuke Roto What the fuck Bueno bueno ya Rotom Ya Rotom lavadora A ver Rotom lavadora ¿Te puedo atrapar o te puedo atrapar Rotom? Van los dados No me digas Esto otra vez Loco Carajo Déjame huir Déjame huir Ay no puede ser 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 ¿Por qué me pasa esto a mí? No puede ser Ay maldita sea Ni seguirás aquí La pinche insignia esa Ay Dios mío ¿Por qué me pasa a mí esto? Ya voy a por ti Ya voy a por ti Espérame Déjame ir por acá En teoría aquí puedo atrapar ¿Es otra ruta? No mentira Es otra ruta No es otra ruta Profesor No es otra ruta Tri Piensa bien Aquí hay Segundo Pokémon de ruta Por favor Por favor Un buen Pokémon Y que me salga Número par Porygon El Kaka Porygon Bueno tal Ni siquiera puedo Ni siquiera puedo evolucionar Pero bueno Por lo menos me puede servir De No es que no puedo Ni matar Va otra vez De mi suerte Por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a mi cabello? ¿Qué le pasa a mi cabello? ¿Sabes cuál es la falda? Este dado de mierda Con este dado de multicolor Solo me salen números impares Así que íbamos a usar el de siempre Que era el día de Nueve 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 Me sale Loco ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte? ¿Cómo? A ver Que alguien me explique ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte De no poder atrapar un Pokémon En dos rutas? Y eso que me aumenté La suerte Está teniendo dos oportunidades Por ruta Y aún así Pasa esto No sé si hubiera Un Nidorino Un Nidorino Hubiera sido genial Pero igual Veamos que me salía Solamente para tentar a la suerte Me salía Cinco ¿Qué pasa? Está trucando esto Nueve Siete Once Ocho Ocho ya ¿Qué viste? Qué mala suerte Por lo menos gasté Los turnos de mala suerte Es que no me lo puedo creer Profesor Aún no me lo creo Revivir Ni siquiera me sirvo Revivir Para nada Qué mierda ¿Tú qué me cuentas, güey? Ay, no me lo puedo creer ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? San amor San amor No quiero pinches en amor Profesor No quiero Ay, quita, 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 quita No me molestes A ver, cúrame la vida Enfermera Hoy Solo un Pokémon Tenía que atrapar De cuatro chances Tenía que atrapar Solamente una ¿Qué te pasa, viejo? Sí, sí Aquí estamos Por ahí Le puse el microbeam, ¿verdad? Puse el microbeam No, espérate Sí, 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 sí Espera, espera Sí, sí, sí Bueno, ya A ver Micron Y para Ya que estamos aquí No perdamos el tiempo, ¿no? Tiene redis de púas Ventura empática Y golpe bici Converso ¿Qué hacía? Usar un camión de tipo A ver Listo Y ese Ataca crocas de poligon Sí Brave Brave Y quiero que Brave Se olvide De Robo Ya, para más Tener el restricio De los tres ataques, ¿no? A veces se me olvida Entonces eso sí Me preocupa Si podemos ver 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 Estabes de llame, no sé Semi tip A favor No me interesa No sé qué significará Estabes Pero más o menos eso es Semi tip Attack Bust Creo que significa eso Semi tip Attack Bust Con el super Inglés de Hogwarts ¿Qué dijo? Era un mal chiste ¿Vale? Si usas en la medicina En el podcast Relax Pero has creado Otros Pokémon Del abandonamiento De cualquier otro problema Si no es Si eso No es real Si ¿Qué quieres? Eh Ok ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Abra Es que sabes ¿Cuál es el problema? Ya sé que me das un regalo Y todo Pero Como tengo todo Todo así Randomizado Entonces no sé ¿Cuándo me puede salir Un Abra? Entonces Estos retos Estarán sincronizados Con Con los Pokémon ¿Qué nivel tienes tú? Divido 9 En vez de tú Ahí Ah no Espera, espera No se está bien Está bien Porque después Se puede costar Y espero no Prefiera Bloquear a un Pokémon Que perder una vida Así que Mira, mira Cómo se puso Mira cómo se puso Qué raro Espera, espera, espera Espera ¿Qué puedo cagarla? Cuando Siempre que toco Esto de configuración Se caga Así que mejor guardemos Es que si ven Como se puso Medio como pincelado O sea Está con la misma Resolución del 3DS Eso está feo Pongámosle así Y vamos a que no explote Ya Ahí se arregló Creo Sí Se caldeó Ustedes no están viendo Pero se acaba de caldear Miren Está Bueno Ustedes le ven normal Pero para mí se caldeó Qué mierda Tío ¿Y ahora qué hago? Güey Oh shit Oh sí Se caldeó Definitivamente se caldeó No voy a hacer corte Porque ya me estresé Porque ya me estresé Solamente voy a volver a entrar Y en teoría Debería volverse a poner En el mismo lugar Exactamente gracias a este Super programa Que es un crack En teoría Espérame Ahí Ya Listo Y en teoría Seguimos Muy bien Está genial Vale La emulación De De este juego Está genial Aquí hay un Tauros Creo Si este Tauros No lo deja pasar Ay Dios mío Solo tengo dos Pokémon Para la batalla contra Lian Que es medio complicado Bueno no sé qué Pokémon Tendrá Porque como todo es Es Ey Vi una MT ahí Y una insignia Ey tú Espérame Loco Ok Ah sí Una MT ahí Me insignia Como le vi a amarillo Pensé que era Pensé que era otra cosa Pero no A ver esta es la casa de Lian No aquí no hay nada interesante Aunque puede que haya una Ni insignia Ni sé qué No creo que nadie me diga Nada interesante Ey Gracias Esta es la que Esta es la habitación Del man creo Vienen cuantos trofeos Pero yo quiero una Dominic insignia Vendría Ey otra vez Loco Gracias Gracias Qué chiste Tengo que explorar todo Para conseguir Dominic insignias ¿Eh? Me parece genial Que ya han puesto eso Para poder volver a explorar todo ¿No? Obviamente nos obligan A explorar todo otra vez Pero Por lo menos Sería algo más interesante ¿No? Aparte de las células De cigarte Que sí saben estar bien Escondidas Pero bueno ¿Hola? Ya me dijeron Eso del Poké Relax antes No sé por qué Me están repitiendo Entonces ¿Hola? ¿Pasó algo? Ok Claro que el Pokémon O sea Ah Aquí me dan las malasadas Creo Aquí te lo menciona Cuáles son las malasadas Ay Esto ahora no me lo puedo creer Que no haya podido atrapar Ningún Pokémon Qué mierda Sigue en mi cabeza Mira, mire ¿Qué le pasa güey? Está vivo Tiene vida propia hermano Mira, mira, mira ¿Qué rayos güey? ¿Qué le pasa? Bueno, nada Da igual Nunca me ha importado Mi 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 espectro Así que no se han dado cuenta A veces grabamos con bigote De un mes ¿Lucha? No me voy a luchar No me voy a luchar ya Tengo niveles muy Muy altos En mis Pokémon Porque si se subo en el nivel 2 Estoy jodido No sé por qué me haré Ey Infelices Están robando las Las domin No puedo ni decirlo güey Domin insignias A ver ¿Quieres luchar? Pues luchemos Perdón Llamarte a ti Y ni siquiera existe Un cheat No existe ningún cheat Para Ojo Ah, pero tengo Un tipo de insecto Que puede hacerle No, ping misil Uno Dos Ojo Eso me falta bastante Sí, me bajó Nueve Dale Uno Dos No, es solo dos ¿Qué es solo dos? ¿Qué más? Se confundió Qué bien, infeliz Puede menos normal No le va a ser mucho Porque es tipo metal Dale unos cinco Por lo menos Uno Dos Tres Cuatro Casi le matas Confúndete Perrilla Sí, le pongo Sí Qué suerte Estos hacks Malditos 308 No, no quiero No quiero que aprendan No quiero que aprendan Y debo quitar el repartir Experiencia también Debo quitar el repartir Experiencia Cáste, cáste Ya, ya Ahora suelta la insignia Y déjame ir Gracias Bueno Acabo de pasarme por el puerto Para gritar Plena por el mago Te ganaré ya yo Aunque deses Del máximo Me he quedado a gusto Ahora voy a dar una vuelta A ver si encuentro Dominique Ya A ver Aparte que me quedé Contra el río Escolas Este mamá Este mamá Me está espiando Me ve Me ve Me ve Todos Me curro los Pokémon Ojo Sí Un saludo de Arway No me importa Pues presta mucha atención Díjate que aquí puede Capitán Lía 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 Lleguero Lleguero Dos Pokémon Y un cacón De maté Esperen un segundo Vamos a hacer Ay Qué débil El otro cañón Es muy débil No es débil Sino que Tiene 50 de precisión A ver Hagamos un intento Solamente para probar Qué ataques tiene Ya Le di Ya le bajé A la mitad Y está parado Perfecto Perfecto Se cura la parada Es que Es que Es que Es que Pues se supone Que el otro cañón Está acá arriba Así que Le botas No puedo usar Puño mareo A ver Puño mareo Ay Pero confunde Hermano No seas payaso Sí Le maté No importa Que le confunda Pero le maté Y sigue subiendo De nivel De nivel Hermano Spoink Sí Spoink No mejor no Porque se supone Que Boob es fuerte Contra psíquico Así que En teoría Con un buen PIN misil Debería ser suficiente Placaje Está bien Ojo Que tengo Cierto que tengo Malicioso Uno Dos Uno más Perfecto Perfectísimo Ay Amasito Eso de nivel No se me convence Bueno Por lo menos La suerte No me da Pokémon Pero me da Batallas sencillas De vencer Ay Dios mío Dios mío Bueno Tenemos que ir a la prueba Hacerla Y tengo Para atrapar Pokémon Pero bueno No puede ser No puede ser Yo quiero atrapar Todos los Pokémon Que pueda Para tener Sus motes Y todo Pero no Estamos así Estamos jodidos No es mi culpa Es mala suerte Y ya Te vi Te vi Compañera A ver Esperense Que tengo que buscar Bien eso Porque en teoría Por este lado No hay nada Por este lado Ay A ver Esperate Como por este lado Nunca hay nada Entonces busquemos Bien por este lado En este caso Y aquí Eh Eh Déjenme entrar ¿Estás aquí? Espérate Guardemos No Sí Ya guardé Ya guardé Ya soy nada más Guardián Esos pedejos Ok Aquí está gente A ver tú Nos hemos casado Los Ghastly Yo quiero un Ghastly Güey A ver tú A ver tú ¿Qué dice ahí qué? Lo que digas A ver tú ¿Qué dices? ¿Algo interesante? ¡Ey! Dame un antiparálisis Alguna cosa interesante Bueno la verdad De las pocas cosas De las pocas cosas Que me sirve ¡Ey! ¿Sí ven? Hay que ver bien O sea puede estar En cualquier lugar La domen La domen Insignia O sea que difícil Que decir eso Pero bueno Voy a intentar Atrapar todas Porque después Me voy a usar Como las de cigarras Que al final Me faltaba la mitad A ver por aquí Eh Por aquí voy a entrar Hasta acá Esta es la que podía ver Desde el otro lado A ver Vamos Había una que podía verla Desde el otro lado O sea desde aquí ¿Era esa? No era esa Y era una de más acá ¿No es cierto? Aquí mire Pues aquí y para allá Espera ¿Podemos ir por acá? Es que voy a hacer Bola si voy por acá Entonces nos regresamos Por acá mismo Lo que sea O sea sí Como cambios pequeñitos O sea cambios de lugares Por ejemplo La batalla contra Lía Fue aquí al ladito Al ladito de este lugar A diferencia de que En otras O sea en el anterior juego Era más abajo ¿No? ¿Aquí era? ¿Era aquí? No era aquí A ver Es aquí Lo de las malasadas ¿No? Pero aquí de la idea A ver no dormir En el cine En algún lado No No estoy seguro Si hablando con gente Podría atrapar más Dominic Cines Recuerden que tengo una calle De vuelta Tenemos que atraparla De esa piscina De la casa de Lía Justo aquí no hay nada A ver aquí No puedo ¡Ah! Este es El 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 Exacto Entrería aquí ¿No es cierto? Y Este es la mía Vamos para allá Entonces Ah Este fotoclub Es aquí Aquí en Pokémon Luna Estaba vacío Iban a construir algo Bueno Ahora sabemos Que es el fotoclub Una tontería La verdad Pero bueno Te alcanzo un gimnasio Algo interesante Pero un gimnasio de verdad O sea Me dijeron que hay una especie De gimnasio de aquí No sé si sea verdad Comisaría A ver Pero bueno Conseguimos una Adoption Exigna Una ¿Qué era que me dieron? Ni siquiera acuerdo que me dieron Pero bueno Regresamos a nuestro Pokémon Y a curar a los potes Y vamos directamente a la prueba Y me la juego ¿Ok? Me la juego Obviamente Ah no 30 minutos Un saludo para todos 32 Ojo Tengo que hacer cortes Un saludo para todos De like Suscríbanse Favoritos Y nada más Bye Subtitulado por Jnkoil